Hola familia, saludos y bendiciones en este día. Gracias por acompañar cada uno de nuestros pronósticos, cada una de nuestras recomendaciones. Y en este día, gracias por ser parte de mi grupo exitoso de Triunfadores en Colombia. Ganamos el día inmediatamente anterior directo 510 con Lotería del Valle. Número del Fuego, número sagrado, entregado aquí a través de plataformas digitales. Efectivamente con esa invitación a participar en Semana Santa, en la Semana Mayor, en esas invitaciones, en nuestras promociones. Y ganó directo el día inmediatamente anterior. Y vuelve a repetir, número del Año Nuevo Chino que entregamos, 143. Vuelve a repetir ayer 143 con Lotería del Meta. Nos produce una emoción enorme. Llegamos a este jueves de prosperidad conjugada especial para pago de deudas sin un valor de $35,000. Recuerda que puedes acompañarme y participar de cualquier lugar de Colombia. Simplemente te pones en contacto a través del 313-709-000. Es mi línea de contacto para que solicites información y medios de pago. Te repito, 313-709-000. Hoy, a partir de este momento, a partir de la publicación de este video, jugada especial para pago de deudas que contiene dos números de cuatro cifras sugeridos puntualmente para astros y dorados en Colombia. No desde la adivinación, pero sí desde la aplicación de fórmulas a juegos de azar para Colombia. Una dinámica con la cual nos hemos destacado y hemos ganado gran reconocimiento en el territorio nacional por la cantidad de aciertos de forma permanente. ¿Quieres participar? ¿Quieres conocer mis números, mis nuevos pronósticos? Ponte en contacto a partir de la publicación de este video a través de mi línea, a través del 313-709-000. 313-709-000. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y, como siempre, de corazón, mi mejor energía.